Y si te topas sacarme tu mente Pero cuando esa mano se olvida Si alguna vez te quedas con ganas Solo me llamas a mí La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa Yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa A mí me dio con verte, pero de frente Yo sé que eres diferente Yo chequeé su pediente y no tiene antecedentes Que viento, ve tu mirada no miente Ya más si estás caliente Y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atrevi Sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí lo que nos mata Te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Yo volvería a conocerte Tú te imaginas, chica, tú y yo En el asiento atrás sudando en la BMW Sondra hasta la memoria haciéndolo Que ella sea la cara que pone cuando te vienes No hay nadie como tú Que fácil me puede desarmar Estar lejos de ti me va a matarme No te vayas aún Es que en otras voces me falta por verte Yo voy a amarte También verte la oportunidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos En tu labio mis besos no se borran Tampoco tus besos es lo mío Siempre que nos vemos nos comemos y repetimos Tú estás clara que me prefieres a mí Aunque tenga novio nuevo siempre terminas aquí Ves en lugares que hay no te ves el otro La curiosidad vuelve cuando ves mis fotos Yo soy de bajo downtown como un buzo Y cuando estoy adentro me convierto en tu recluso No sé si fue Ignora si hago estupidez que nos dejamos todo igual No sé si fue Pero cuando nos vemos Te trepa encima y lo resolvemos Con un beso tuyo me arrebato Por ti me gasto los datos Y es que Quieres saber lo que hago todo el rato Baby la curiosidad mató el gato Tú te salvas porque eres un perro Un perro baby Y te salvas porque así te quiero Si eres un gato Si eres un gato No hombre siempre me mato Dicen que la curiosidad mató al gato Las otras son regular baby Tú eres gelato En ponerme a ver ya que él tiene un barchillerato Contigo que no force Las otras son parking como dicen en Ponce Y tú estás free en todos lados como Frozen Te hacen pichear de estos trillis Todas esas prendas son de bronce Van a chili Te afrontean con el morte En lo nuestro es algo serio Quiero verte de frente Y cuál es el misterio Tú sabes que contigo me voy a criterio Vamos a hacer cositas aunque no llegan a serio En las redes yo te sigo Y tú me sigues Sube fotos en panty No quieres que te eligen Mi fanática Con los fanáticos en vertiguen Que mucha mierda en el tema A ti te escriben Y en las redes yo te sigo Y tú me sigues Sube fotos en panty No quieres que te eligen Dale dile Que tu gato se llama Carlos Pero conmigo es que tú te la vives Un beso de ella significa tantas cosas Desnudo encima tiene un aura de diosa La vida la ha tratado mas no es amistosa Porque la curiosidad mató a la raza Pensé que no te correspondo Tomaste el lado derecho y yo a la izquierda Olvidando que el mundo es redondo A veces solo somos un segundo en la vida de alguien Y propongo que te quedes conmigo por si algún día toco fondo Y él jugaba contigo mientras tú te la jugabas por él Por eso te juzgaste conmigo y con eso lo fijiste el papel La relación son los cuerpos, los corazones están muertos Yo en un diablo me convierto cuando ya estoy bien adentro Y entre sabanas mojadas y conexión de mirada Yo sé que no te convengo pero no matas las ganas Y ahora es difícil que no se enchule Creo que me jodí Sabes que yo soy un santo y fue pa' que trato Esta vez la putosita mato al gato Y se te gala o pa' y no se ataco Tú lo ves en raco, me pones bellaco Ahora se está chulando Se quedo con mi gurí, la excusa pa' que la vuelva a coger Y termino llegando con las fotos del gurí Que se pasa a mí ya no me digué La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Se siente rico cuando nos comemos Dicen que la curiosidad mato al gato Mamacita te tengo en la mira hace rato Esta noche te rapto a mi cuarto Muchas ropa te voy a quitar todo Yo te desnudaba en mi mente Es que tú me pones caliente Como tú quieres que me aguante Baby si te tengo de frente Estás bien dura Es que tú subes mi temperamento Cuando te pegas y me bailas lento Dame, dame de eso de ti quiero un canto La curiosidad me mata ya no aguanto Es que tú subes mi temperamento Cuando te pegas y me bailas lento Dame, dame de eso de ti quiero un canto Haría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme pero contigo me atrevo Hace tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tu arrebato me tiene loco Y cuando veo tus fotos me desenfoco Dicen que te loco lo de nosotros Y no saben lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Encima de mi quiero volverte a sentir Contigo la pasé cabrón no te voy a mentir La curiosidad me mata y no aguanto Yo te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos No se lo ponemos Con el 승ino Le ponemos